Por parte del gobierno del estado no tenemos ningún apoyo porque sabemos bien en el estado que se encuentra el estado y por mucho que pidamos no hay respuesta. La crisis lo hemos logrado superar a través de que nuestros compañeros han facturado y de esta forma se ha unido más la gente en facturar en sus delegaciones y en su asociación. Es como lo hemos podido sacar económicamente para resolver los problemas de las gentes que tenemos trabajando ahí. Podríamos decir que nos afecta pero como no hay otra forma de cómo negociar el ganado porque por ejemplo ahorita el ganado esperábamos que nos diera un buen resultado como el ganado llegó hasta 53 pesos el kilo de ganado de media ceba pero ahorita estamos recibiendo los resultados que el ganado está a 35 37 pesos el kilo de ganado de novillo de media ceba de los 400 kilos por abajo. No pues el número de cabezas de ganado pues nosotros al año facturamos más o menos unos 25 mil cabezas. Bueno del ganado que se va para importación podemos decir que se van a los corrales engordadores de aquí del mismo estado y otros pues lo sacan para Tampico. Esa es la forma de que en la unión ganadera se está aretando del ganado para tener un mejor precio pero hasta ahorita podemos decir que no lo hemos conseguido ese mejor precio porque ese es el fin de que todo el ganado está identificado cada ganadero tenga identificado su dato ganadero y de esta forma recibir este ahora sí el precio que verdaderamente debe tener. Pues si es un ganado saludable porque desde el momento no nosotros hasta ahorita las cuarentenas han habido ciertos ranchos que han tenido cuarentenas pero hasta ahorita nosotros aquí en Hidalgo Islán la mayor parte podemos decir que está limpia. Lo que se espera es que se mejore pero usted sabe que del dicho al hecho hay mucho trecho y conforme encontramos vemos el estado no creo que sea una gran mejora porque las cosas mientras no se cambien las cosas como deben de ser y darle el rumbo que debe tener porque por ejemplo hasta inclusivo inclusive mente en el alambre mucha gente quiere encontrar un alambre subsidiado a un precio que sea que de vera sea un 50% y es mentira no lo hay por donde quiera que lo busquen no lo hay se le suman las inundaciones y vienen las inundaciones y se friega el alambre entonces la gente busca dice bueno pues queremos un alambre a un precio que nos ayudemos pero de dónde lo sacamos y también nosotros allá el precio que nos dan es un precio alto caro